Los alumnos del Colegio de Educación Infantil y Primaria Maestro Rojas de Nerva ya disfrutan de sus nuevas agendas para el curso 2021-22, promovida por la Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras Minero-Metalúrgicas, Auxiliares y de Servicios a Miner, con el patrocinio de una docena de empresas mineras y auxiliares. Ante un grupo de alumnos de sexto curso, representantes de algunas de estas empresas, como Jesús Caballos, en representación de Atalaya Mining, el consejero delegado de Insersa, Francisco Javier de Aspe, y Javier Oribe, por parte de Maxam, acompañados por el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, y las concejalas de Educación y Políticas de Igualdad, Lola Ballester y Sonia Granado, así como de docentes del Centro Educativo, han destacado la trascendencia que la actividad minera tiene para la zona en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ayala ha destacado el compromiso que las empresas mineras de la zona tienen con esos objetivos y la conveniencia de llevar a cabo una transición ecológica y de desarrollo sostenible con la actividad minera. Esta agenda escolar, para mí, como alcalde, pues la verdad es que primero agradecer que lo haga, y segundo, es que es muy interesante, porque si os fijáis, habla de muchas cosas, y no solo de minería, que es una de las cosas que a esta tierra más le afecta, que siempre hemos sido, en nuestra historia reciente, mineros y nuestros padres, y los vuestros, por mucho, están relacionados en sus trabajos con esta actividad, y es porque en esta tierra, que también nos preocupa mucho el medio ambiente, pues en esta agenda podéis ver que estas actividades, la actividad minera, que ejercen, tanto Atalaya como las demás empresas que están aquí hoy representadas, pues también explican que están comprometidos con algo que nosotros desde este asuntamiento, desde este colegio también, que es con los objetivos de desarrollo sostenible. La minería siempre se ha visto como algo que era una actividad que venía a depredar el territorio, a dejarlo muerto y estéril. Pero hoy en día está claro que el sector minero está comprometido con que eso no sea así, sino con que a nosotros podamos hacer una cosa que estaréis escuchando si alguna vez veis la tele, que se llama la transición ecológica y el desarrollo sostenible. La transición ecológica no se puede entender, y nadie la debería entender, sin la actividad minera. ¿Por qué? Porque la actividad minera proporciona a nuestra tierra los metales necesarios para que debemos de depender de los combustibles fósiles. Hoy, vuestros padres, nosotros, cuando hacemos una gasolinera, pues le echamos un combustible que procede de fósiles que contamina la atmósfera, que la calienta y que hace que después haya muchos desastres naturales como las grandes inundaciones, las sequías, es decir, todas estas cuestiones que vemos mucho en la tele que pasan, que hoy en nuestra provincia, en la zona de Lepe, está ocurriendo, esperemos que no caiga con la misma intensidad aquí y que están muy relacionadas con la carbonización de nuestra atmósfera. y la minería viene a ayudar a que eso no sea así, a que podamos tener coches eléctricos, a que podamos dejar de depender de esos combustibles fósiles y eso viene recogido también en esta agenda que están comprometidos con los desarrollos sostenibles. Así que yo me gustaría que la tuvierais muy a mano, que ya que estáis en sexto y son los mayores del colegio, pues os impliquéis en estas cosas a través también de nuestros consejos de infancia y adolescencia, que trateis estos temas porque estos temas son los que al final van a hacer que los países, los pueblos, los estados estén más o menos desarrollados. Así que yo agradecerlo a ellos que lo den, a vosotros que me estéis escuchando y que lo utilicéis y que os preocupéis por de verdad las cuestiones que afectan a nuestro medio ambiente y que muchas veces se hablan mal de ellos sin entrar en el fondo de la cuestión. La minería no es mala, la minería es buena, aparte de darnos puestos de trabajo, nos puede ayudar a la transición ecológica que nos viene bien a todos. Caballos ha aprovechado la ocasión para anunciar a los alumnos que muy pronto se recuperarán las visitas de los centros educativos de la zona a la explotación minera de retinto que gestiona desde Atalaya Mining. Es una manera de acercarnos todos los días o al final todos los días estamos mirando que tenemos que apuntar los deberes de mañana y aquí te vienen unas pequeñas informaciones, dibujitos que te explican muy bien algunas de las claves de la actividad que como bien decía José Antonio es tan importante para nuestra comarca. Nosotros venimos trabajando varios años en esto yo creo que la habéis tenido ya otros años vosotros la agenda, ¿os ha llegado? Sí. ¿Y la utilizáis todos los días? Sí. Y es interesante, ¿os gusta? Sí. Porque yo puedo cambiarla el año que viene si hay algo que no... ¿vale? Sí. Pues lo dicho, que la disfrutéis y que todos los años si podemos vamos a seguir trayéndola cada año intentaremos que sea más chula y nada, pues deciros que... Bueno, que iba a preguntar, ¿vosotros habéis ido a la mina alguna vez ya? Sí. ¿Pasasteis por allí con las visitas aquellas que hacíamos? ¿Y qué tal? ¿Cómo fue aquello? Bien. Bueno, pues como sabéis que hemos tenido un par de años un poco complicados con el tema del COVID, no habéis tenido excursiones casi, ¿no? No, ¿no? Bueno, pues este año ya pronto vamos a anunciar que vamos a volver a retornar a las visitas. No sé si a vosotros os tocará, quizás ya os toca cuando paséis en el instituto, pero bueno, ya les podéis contar a los compañeros que el año que viene volveremos a tener a los niños viendo la mina y entendiendo un poco cómo funciona y nada, pues eso, que lo disfrutéis mucho y que aprendáis sobre todo. Por su parte, DASPE ha destacado la importancia que tiene el sector minero para el desarrollo de la humanidad y lo afortunados que son los habitantes de las zonas en estos tiempos en los que los metales tienen tanta presencia en la vida cotidiana. A mí me encanta, la verdad, que cuando leo las cosas te das cuenta de que todo se hace con minerales. La minería es indispensable para el desarrollo de la humanidad. Vosotros que vivís la época de las nuevas tecnologías, los ordenadores, los teléfonos, móviles, los portátiles, el teletrabajo, las energías renovables que escucharéis mucho, el coche eléctrico, todo eso, como decía el alcalde, que es lo que buscan los gobiernos para la descarbonización de la economía, pues todo eso no es posible sin minería. Y nosotros somos muy afortunados porque los metales están aquí, están en nuestra tierra y en Andalucía están las mayores reservas de metales no férreos de Europa y eso es una gran oportunidad para nosotros. Entonces, yo lo único que os pido es que leáis con atención los mensajes que aquí vienen, como dice Jesús, mejoradir, intentaremos mejorar la agenda todos los años y sobre todo que sepáis que estudiéis mucho, que es muy importante, que la minería da cabida a profesionales de muchas disciplinas, a ingenieros de minas, a ingenieros industriales, a economistas, a abogados, a geólogos, a ingenieros químicos, en definitiva, prácticamente son trabajos muy especializados y al final pues es una gran oportunidad de futuro para todos vosotros porque todas las empresas que trabajamos aquí en la cuenca minera lo que queremos es contratar gente de la cuenca minera y así realmente es como se hace y un porcentaje superior al 90% es así, ¿no? Entonces, animaros a que estudiéis mucho, que siempre defendáis la minería y que paséis un año estupendo en este colegio estupendo magnífico. En la misma línea, Oribe, ya ha subrayado la suerte de tener la minería tan presente en la cuenca minera donde cada día se pueden oír las voladuras y los motores de los camiones. Un minutito para comentaros simplemente que veáis este acto, este momento no sólo como un tiempo para hablar de la minería y para recordar lo importante que es, sino que lo veáis como un momento para que tengáis en cuenta lo importante que os consideramos a todos vosotros y por eso y por eso estamos aquí todos. Precisamente porque os vemos dentro de unos años siendo abanderados de la minería. Cada uno, como ha dicho Javier, en sus distintas actividades, dedicándose a lo que se dedique. ¿De acuerdo? Vosotros tenéis la suerte de ver lo importante que es la minería porque, como decíamos hace unos minutos, muchos de vuestros familiares trabajan directamente o indirectamente en el sector. Entonces, vosotros lo veis muy directamente, tenéis presencia, hoy las voladuras, hoy veis las máquinas, los camiones pasados. Pero hay chicos que están en otros lugares donde disfrutando de los beneficios de la minería no lo valoran tanto. Entonces, que sepáis que el estar aquí hoy con vosotros es para convertiros, daros el testigo y pensar que dentro de unos años vais a ser vosotros los que tendréis que estar a lo mejor aquí defendiendo el sector. ¿De acuerdo? O sea, que veis esto de esa manera. Entonces, ahora hemos conseguido nuestro objetivo. ¿De acuerdo? Esta agenda se ha convertido en una herramienta imprescindible para la vida lectiva de los pequeños estudiantes y la relación de las familias con los docentes. Además, su unidad práctica se complementa con la información de interés y curiosidades del mundo minero, de los minerales y de su utilidad en la vida diaria que contienen sus páginas. A lo largo de sus páginas, la Agenda Escolar presenta de forma amena y adaptada al público infantil los principales aspectos relacionados con la minería, desde su historia hasta la extracción de los minerales o sus aplicaciones, así como los objetivos de desarrollo sostenibles que se plantean en torno al sector. La agenda, promovida por Aminer, cuenta con el patrocinio de Cobre de las Cruces, el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur, Insersa, Maxa, Maxan, Mineral Offraides, Proyecto Río Tinto y Tarices Mining, entre otras del sector.